Hola, muy buenos días. Hoy en La Aventura del Saber les vamos a proponer que visiten una exposición única en su género y un clásico de la oferta cultural de Madrid. Feria Natura es un certamen que apuesta por la divulgación de las ciencias naturales a través de diversas formas. Desde mañana y hasta el domingo es una opción a tener muy en cuenta. Bienvenidos. Este fin de semana abre sus puertas una nueva edición de la Feria Natura. Dos veces al año, desde hace ya 35, es una propuesta en firme, acercarnos a las ciencias naturales a través de una muestra de objetos de colección, participando en talleres y recorriendo los expositores nacionales e internacionales. Para adelantarnos algunos detalles de este encuentro, me acompañan Pablo Muñoz y José María Siménez de Mbun. Son geólogos, miembros de la Asociación de Profesionales Naturalistas y además codirectores de Natura. Comenzar a hablar de esta Feria de Primavera, contándonos cómo fue la de otoño, que siempre tenemos estos dos encuentros al año, cómo fueron las cosas. Bueno, la de otoño, fantástica. Sí, es fantástica, teniendo en cuenta cómo están las ferias en nuestro país. Gente muy aficionada. ¿En España no hay ninguna a este nivel? En España hay cinco o seis, pero quizá la más importante es esta. Hay una en Barcelona, tres en Madrid y luego la nuestra, que hacemos dos ferias de la Asociación de Naturales. Vamos a contar un poco qué tipo de productos se va a encontrar la gente. Vosotros siempre nos hacéis una selección. Traéis algunas cositas, las que por tamaño podéis traer, porque luego allí la gente se va a encontrar piezas mucho más espectaculares. Pero habéis hecho una selección. Contándonos algunas, destacar algunas, explicarnos qué son. El minerales y de las piedras preciosas y semillas. De ese tamaño. Pues mira, este cuarzo, vale. Bueno, pues mira. A ver, elige. Mira, queríamos considerarlo el mineral nacional de Marruecos. Este es la principal mena del vanadio, que como casi todo el mundo sabrá, pues es un metal. Muy bonito. Aprovechando la Semana Santa. Muchas veces ellos acuden a vuestra feria a buscar material que luego van a utilizar en clase para explicarle a los chavales. Este sector, esta parte del mercado, ¿está activa? ¿Notáis que los profesores tienen interés, buscan piezas diferentes? Ten en cuenta que no es lo mismo el que el chaval lo pueda tener en la mano y decir, mira. Piezas que son tan antiguas, claro, uno desde fuera puede pensar que tienen que tener un precio desorbitado, ¿no? Porque, pero no, pasa lo mismo, ¿no? Que realmente cualquiera haciendo un pequeño esfuerzo se puede hacer con piezas de mucho valor, ¿no? Y que... Claro. Sí, bueno. Luego la estética, evidentemente. Por ejemplo, tenemos una florita asturiana, típica a nivel mundial, floruro de calcio, es un clásico del coleccionismo mundial de cristales, igual que la pirita. Las mejores piritas del mundo están en la Rioja, las mejores piezas cristalizadas. ¿Por qué muestra más interés en general? Por los minerales, por los fósiles, por... ¿Habéis notado? ¿Podéis catalogar un poco ese interés? Sí, yo creo que de uno a diez... Y esto tiene la estrella, que se ve perfecta... Sí, esto es un nofiroideo, esto es del... ¿Del ordovícico? Del ordovícico, esto es del Sáhara, esto era de... estaba lleno de unos... Eso es, que va siempre a la brillante... Es decir, por otro tipo de piezas. Eso es, entonces lo que te está seduciendo realmente es la evolución de la vida, la evolución de la Tierra. Bueno, vamos a recordar, la feria empieza mañana, horarios, sitios, vamos a dar todos los detalles, rápido, en medio minuto. Sí, pues son los días diez... Otro más, efectivamente. Hay que aprender ciencias naturales en un museo que abre, nada, poquitos días al año, que es el que nos regaláis vosotros. La naturaleza, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la posibilidad de que nos pique una abeja, es que es algo malo. Sin embargo, podría resultar todo lo contrario. En 1920 se inicia en Japón la acupuntura con abejas, la llamada apipuntura. Así, el veneno de la abeja, la apitoxina, aplicado por un profesional experimentado en una persona no alérgica, eso sí, y en las dosis recomendadas puede contribuir a que nos encontremos mejor, sobre todo en el caso de enfermedades reumáticas. Más curiosidades en el siguiente reportaje. La poesía también está en los cajones, en los baúles, en los desvanes, en esos sitios donde se acumulan objetos. Basta con que llegue alguien con el don de mirar de una manera distinta para que esos objetos lleven una vida diferente a la que han llevado y a la que nunca se hubieran imaginado. Ese don es el que tiene Pablo Balzo. Boek Visual.